Ok, me confirman si están visualizando la diapositiva confirmado ok, listo ok ok, conforme entonces tenemos el audio conforme y las diapositivas también listo buenas noches con todos mi nombre es Martín Fernández el día de hoy vamos a compartir este curso sobre habilidades de comunicación personal voy a explicar un poco vamos a ver en algunas diapositivas algunos términos algunas consideraciones que hay que tener en estas habilidades luego vamos a pasar a ver un video donde se va a hablar algo de 25 minutos un poquito más con respecto a este tema es un video muy muy importante muy dinámico es el fuerte de esta capacitación y yo les recomiendo que tomen nota tomen atención este esta capacitación está dirigida a gerentes jefes de empresas y cuando se implementa el método en una empresa después debe ir en cascada la alta gerencia las jefaturas la supervisión va replicando las jefaturas replican con con la supervisión la supervisión con el personal y el mensaje llega hacia todos los miembros de las empresas es de mucha utilidad y espero que también ustedes puedan aplicarlo de alguna manera aprovechar para poder aplicar donde se encuentran laborando con sus equipos ok el propósito de la empresa GSEIN y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional seguridad patrimonial protocolos COVID-19 por la por el contexto de la pandemia y liderazgo el día de hoy es este tiene que ver mucho con el tema del liderazgo desarrollar las habilidades de comunicación son importantes para el liderazgo sobre eso vamos a hablar hoy día algunas reglas del curso es importante preguntar opinar compartir alguna experiencia aportar también y criticar si es este si amerita no entonces pero la participación es importante y algún ejercicio que pueda haber este participar de este ejercicio para que pueda ser dinámico el curso podamos compartir y que a la vez haga que sea interesante este curso el objetivo de este curso es entender la importancia de las habilidades para hablar tenemos y vemos este en los equipos de trabajo con las empresas y en diferentes instituciones que las personas este a veces no comprenden y no desarrollan estas habilidades para hablar hacia las personas hacia una hacia dos y cuando es mucho más personas este la cosa se complica más ¿no? el objetivo de este curso es entender esa importancia de desarrollar esas habilidades para hablar la importancia de la comunicación dentro del desempeño laboral ¿no? entender que es importante desarrollar esa habilidad y a la vez perfeccionar lo que ya tenemos aprendido lo que ya hemos desarrollado ir mejorándolo ¿no? ese es el objetivo de este curso y sobre todos estos temas vamos a ir hablando y lo vamos a ver en el video algunas consideraciones algunas este eh reflexiones que que se hacen antes de de visualizar el video es el error más común de la llamada era de la información es la mala comunicación y acá eh les pregunto a ustedes ¿qué piensan sobre esto? ¿qué podrían comentarnos? ¿algún voluntario? recuerden que parte de este curso es participar ¿no? una de las reglas participar ¿qué opinan sobre esto? ¿alguien que se anime? adelante adelante buenas tardes ¿qué tal? reportando de Magdalena señor ok te escuchamos este justamente ¿me puede reiterar la pregunta por favor? recién me acabo de copolar este servicio este de vigilancia y recién estoy relevando ok dentro de las habilidades de la comunicación personal hay algunas consideraciones y es lo que figura ahorita en la pantalla ¿no? el error más común en esta era en la que nos encontramos que se ha denominado era de la información ¿no? el error más común es la mala comunicación la mala comunicación sea por o sea por web ¿no? en cualquier forma en cualquiera de las formas pueden escribir también o pueden claro como anteriormente teníamos yo tenía mala costumbre de escribir ¿no? recién la temporada cuando había el messenger mayúscula minúscula aprovechando la web pero ahora más que nunca he aprendido con la ortografía a poder correccionarme ¿no? porque la persona también te califica por tu forma de escribir por tu forma de expresarte también lo más importante ajá ok gracias Christopher sí es uno de los grandes problemas en las empresas este entre el personal a veces encontramos deficiencias en la manera de comunicarnos y y en las en los puestos de supervisión de coordinación de jefaturas este es mucho más notorio todavía porque la labor de ellos es y su función es comunicar comunicar órdenes comunicar disposiciones comunicar este algunas indicaciones y si hay error ahí comienza a fallar todo ¿no? aquí alguien levantó la mano a ver vamos a ver voy a leer un comentario al siguiente nos menciona interactuar con los compañeros antes de cualquier trabajo la comunicación la interacción tiene que ver mucho con la comunicación y comunicar bien no solo es cuestión de hablar sino comunicar bien luego también se se dice se conoce ¿no? que un empleado promedio en una empresa por ejemplo recibe por lo menos 200 mensajes por día uno que tiene su computadora y su cuenta de correo de diferentes formas ¿no? por medio de correo email redes sociales documentos escritos entonces los trabajadores están permanentemente recibiendo mensajes de diferentes formas de diferentes maneras entonces entre tantos mensajes que llegan si la comunicación no la hago de manera clara y es confusa va a haber poca tensión y poca comprensión ¿no? y otro análisis también sobre los gerentes es que un gerente pasa el 80% comunicándose y eso es verdad ¿no? el gerente por su función tiene que transmitir sus ideas sus conceptos órdenes gestionar y una de sus fortalezas ¿no? de sus habilidades debe ser comunicar bien para que se puedan ejecutar las disposiciones que dan producto de su cargo ¿no? voy a leer algunos comentarios por ejemplo acá Valeria nos nos comenta ¿no? de mi punto de vista me costó la comunicación adecuada y aplicar términos apropiados ya que soy periodista en turismo y tenía que dar lo mejor de mí para que pudieran entender para que pudieran entenderme y llegar al lenguaje apropiado claro por ejemplo aquí Valeria gracias por tu comentario eh a un a un lugar de turismo llegan diferentes personas e incluso de diferentes nacionalidades entonces si la comunicación no es clara no es eficiente va a haber un desinterés una este no se va a comprender y al contrario de ser una buena experiencia va a terminar siendo una mala experiencia ¿no? por eso la comunicación saber hablar saber comunicar es importante ¿no? Doris nos dice cuando se ha avanzado tanto en la rapidez para que hay una comunicación a grandes distancias lamentablemente nos resulta tan difícil en muchas ocasiones expresar las ideas puntuales con claridad a veces no sabemos cómo expresarnos asertivamente no nos ponemos en el lugar del otro para que nos entienda en el ejército ¿no? en las fuerzas armadas hay una un método si se puede decir que por ejemplo el el este el superior da una orden y pregunta ¿me has comprendido? y el subalterno dice sí ok repite lo que te he dicho y muchas veces se repite lo que se ha hecho y eso lo deja conforme al jefe ¿no? porque repitió lo mismo que le dijo pero no necesariamente lo entendió ¿no? y entonces y eso es lo que de eso es lo que se trata un poco este curso de mejorar la comunicación no solo de repetir lo que a veces le dijeron a uno sino de que se entienda lo que uno quiere decir Jesús nos comenta el clima hostil en los trabajos es un clima laboral ¿no? fundamentalmente dentro de cualquier empresa especialmente si se habla de resultados favorables cuando se cometen errores en esta área y existen conflictos entre líderes y empleados eso es frecuente también en las en las empresas ¿no? los conflictos y muchas veces por la mala comunicación hay dos personas que han levantado la mano uno es Miguel y Yarleque adelante Rubén adelante pueden abrir su micrófono Rubén o Miguel también puedes abrir tu micrófono si desees adelante jefe buenas noches adelante acá saludando a la sala ah ok estamos en contacto voy a seguir leyendo gracias por sus comentarios porque están muy interesantes Fernando nos comenta con respecto a la comunicación dice aplicándolo a cada una de nuestras instituciones en específico del personal si no hay una buena comunicación el receptor no podrá descifrar el mensaje en caso de los bomberos donde una comunicación no es eficiente un incidente se vuelve en un caos claro este es este importante ¿no? la comunicación que o sea no solo es hablar sino que el mensaje llegue bien ¿no? transmitir de manera correcta lo que uno quiere explicar entonces nos vamos dando cuenta de que desarrollar la esta habilidad este nos va a ayudar a mejorar ¿no? en las funciones en los trabajos que estemos desempeñando el problema está en lo que dices o en cómo lo dices ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿está en lo que se dice o en cómo lo dices? pueden abrir su micrófono levantar la mano o este escribir al chat ¿no? como están viendo han estado escribiendo Miguel Martín nos dice en cómo lo dices Valeria en cómo lo dices en cómo lo dices claro gracias sí entonces nos vamos dando cuenta de que desarrollar esta habilidad de la comunicación para el manejo de los equipos o estando dentro de un equipo es importante para transmitir nuestras ideas Michael nos comenta de la manera cómo se expresa la emisora hacia los receptores ok adelante instructor ¿me escucha? sí adelante Ruiz dale el tema el tema de la información es en las preguntas que he estado haciendo los dos ámbitos son importantes cómo se dice y qué es lo que dice porque tenemos que coger la información Rubén te estamos escuchando entrecortado parece que tu señal no está buena si deseas puedes escribirlo también y yo yo lo puedo leer porque te hemos escuchado entrecortado ok avanzamos la comunicación asertiva Michael nos dice la comunicación asertiva es buena en cualquier organización para llegar al objetivo hay mucha teoría hay mucho este conocimiento de que la comunicación debe ser asertiva de que es como lo dice es como la forma en cómo se dice pero en el momento en la práctica cuando uno está en los lugares de trabajo a veces no se cumple porque no se desarrolla esta habilidad acá hay un teléfono alguien nos ha comentado que tiene el teléfono Galaxy 3A32 no 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 su nombre si nos puedes mencionar un nombre sería bueno nos comenta dice lo que dice y cómo se dice y a quién se lo dice es otro factor a tener en cuenta ok Juan ok Juan listo y avanzamos 7% del mensaje proviene de las palabras ojo con todo lo que vamos con todo lo que ustedes mismos están comentando 7% viene del 7% del mensaje proviene de las palabras 38% proviene del tono de voz y 55% viene del lenguaje corporal qué piensan sobre esto están sus comentarios están interesantes los comentarios que nos están haciendo yo puedo ir leyendo Doris nos dice con respecto a esto al problema está en lo que dices o en cómo lo dices Doris nos dice creo que las dos cosas son fundamentales a veces llamamos la atención sobre algo inapropiado con un tono de voz suave esto le permite al interlocutor escuchar el mensaje cuando usamos un tono fuerte hasta el elogio más especial se pierde así como hablar los gestos que hacemos al hablar Rubén nos dice se debe tomar la información como un activo de la empresa un conjunto de datos con sentido y ordenados entendible entre el receptor y el emisor y el emisor no solo palabras sino también códigos canales y canales deben ser entendibles e íntegros y Pablo nos dice creo que la comunicación es cómo lo dices y Juan con respecto a esta diapositiva de 7% del mensaje proviene de las palabras 38% proviene del tono de voz 55% proviene del lenguaje corporal dice Juan Velázquez nos dice la comunicación en su conjunto es más corporal que verbal pues acá nos menciona el 55% viene del lenguaje corporal puedes comunicar mucho sin decir una palabra en algunos casos los gestos son los que lo que predominan y Juan nos menciona que la comunicación no verbal es un área de la comunicación en la que se debería trabajar más entonces vamos coincidiendo en que el 55% proviene del lenguaje corporal ¿no? interesante los comentarios a raíz de esta de estas diapositivas sobre la comunicación y ahora como les mencionaba al inicio parte del ejercicio o parte de esta de este de este curso es este hay ejercicios y acá los invito a ustedes a los que deseen deseen participar de manera voluntaria abrir su micrófono y presentarse de manera breve la referencia es un minuto pero presentarse de manera breve a ver algún voluntario sí qué tal cómo están ingeniero buenas noches le saluda el técnico de tercera del ejército de Perú Julio Cabeza Aquino y la verdad estoy muy contento de haber llegado pues cómo se llama GCI y haber llegado cómo se llama a sus clases bueno la verdad yo trabajo en la ciudad de Piura en el colegio militar Pedro Ruiz Gallo gracias Julio gracias por presentación alguien más por favor presentarse de manera personal su edad adelante Pablo cómo está Inge buenas noches buenas noches a toda la sala yo me llamo Pablo Alba Mamani soy de Bolivia vivo actualmente entre Brasil y en la frontera en Cobija y yo me dedico la parte de seguridad y la parte ambiental ha sido un placer conocerlos muchísimas gracias gracias Pablo otra persona que nos ayude con el ejercicio alguien más ingeniero buenas noches mi copia adelante en sequía ingeniero qué tal buenas noches a todos compañeros una vez más gracias activando el curso gracias a usted ingeniero la verdad que desde Yurimaguas así resumen global al este próximo domingo que ha pasado bueno no sé si la noticia nacional la ha difundido sobre un siniestro que hubo en el río Vallaga una embargación pequeña con 80 pasajeros y una embargación de lancha chocaron en el río Vallaga habiendo desaparecido como 24 personas y así fue rescatado 20 faltando perdón 26 faltando 6 se rescató 20 y 20 niños ahorita Yurimaguas pues está en duelo y la verdad que es una cosa lamentable en el río Vallaga que hubo ese siniestro esa es la noticia que lo tenemos me imagino que la noticia nacional también lo ha difundido gracias gracias este por por difundir esa noticia sí llegaron acá bueno están en todos los noticieros y ha sido lamentable este ese kia gracias por por comentarlo alguien más que se que desee presentarse alguna persona más buenas noches buenas noches ante todos mi nombre es Luis Aguilar yo vivo en Tenería estoy a cargo de un grupo de seguridad de un condominio y un placer estar en este grupo y comenzar a a dialogar sobre este tema que es muy importante y gracias a usted ingeniero por darme la oportunidad y conocer a mucha gente gracias gracias Luis ok uno más para ya cerrar y seguir avanzando con el curso alguien más buenas noches doctor adelante adelante le habla Gómez Carmen William Alexander el señor licenciado del ejército vivo en Piura actualmente estoy trabajando en agente de seguridad y es un placer este recibir su curso instructor gracias gracias William por tu participación ok hemos podido este escuchar y observar en algunos casos los que abrieron su su cámara este ejercicio sobre presentarse uno mismo y eso es parte de la comunicación lo que hemos visto el lenguaje el 7% del mensaje de las palabras el tono de voz en este caso si no hay la cámara va a ser difícil ver el lenguaje corporal pero el lenguaje de voz entonces todo eso debemos tener en cuenta a la hora de comunicar como un simple ejercicio de presentarse uno mismo es algo relativamente fácil y que debemos comenzar por eso practicando y cuando uno se dirija a los equipos pueda ir desarrollando esta habilidad de comunicación un pensamiento nos dice el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar importante esta reflexión ¿no? ¿por qué? ¿cómo entenderíamos esto? ¿cómo entenderíamos esta reflexión de refrán? ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? ¿qué piensan? ¿pueden escribir o pueden abrir su micrófono igual? Ingeniero Martín buenas noches sí adelante sí ¿qué tal? buenas noches les saluda Cristian bueno yo con esa frase me siento identificado ¿no? porque algunas veces tengo buenas ideas pero me faltan palabras para poderlas expresar ante mis jefes cuanto a algunos compañeros siento que no sé qué palabras poner para poder expresar mis ideas y eso hace que algunas veces no se me entienda o por lo menos no llegue la idea de forma clara ¿no? otra cosa es ya cuando lo hago en práctica una demostración ahí ven lo que quería decir y ahí recién se me entiende ese problema me imagino que es por falta de lectura ¿no? no sé no sé ok Cristian gracias por compartir tu propia experiencia y reconocer una debilidad esa debilidad hay que comenzar a trabajar este curso y en el video vas a poder encontrar algunos tips algunas recomendaciones para desarrollar lo que necesitas es desarrollar esa habilidad de poder transmitir mejor ¿no? tus ideas eh engañero adelante adelante ¿cómo se hace Pablo? eh yo también igual al que el compañero me identifico con ese refrán o con esa frase porque pasa lo mismo en el caso mío muchas veces escribiéndolo hago mucho mejor ¿no? pero ya expresando delante de los compañeros y es esto que me ha costado o sea yo lo he practicado ¿sí? haciendo teatro y demás cosas me ha ayudado bastante pero sí me sigue faltando o sea cuando a veces uno quiere contar un chiste delante del grupo de amigos o delante de un jefe medio que no se deja uno entenderse ¿no? y me imagino eso ya mucha práctica hay que tener o no sé pero no pasa lo mismo con otros compañeros hay otros que tienen muchas cualidades para explicar y llama la atención ¿no? hay una mucha diferencia eso quería compartir gracias ok gracias ocurre que son habilidades ¿no? algunos los desarrollan mejor algunos lo tienen por naturaleza pero lo importante es identificar ¿no? que tenemos esa debilidad ¿para qué? para trabajarlo acá por ejemplo Alcides nos dice prepararse leer más es importante antes de transmitir la idea es conocer qué es lo que se quiere transmitir tener conocimiento de eso pero no solo es leer más hay otros aspectos en el video y luego vamos a conversar sobre eso también este es lo que se debe tener en cuenta lo otro es nerviosismo también hay nerviosismo las personas este se ponen nerviosas antes de querer expresar la idea y eso los termina paralizando y bloqueando ¿no? entonces todo eso es lo que uno debe tener en cuenta para ir mejorando y poniéndolo en práctica ¿no? ocurre por ejemplo ahorita somos algo de 24 personas y cinco creo han sido los que se han presentado ¿no? entonces este es un buen lugar para poder este practicar y sobre todo en este tema de comunicación de poder hablar sin miedo si yo comienzo a perder el miedo de hablar ante un por ejemplo en este en esta reunión entonces y cada vez hablo más y converso más y expreso mis ideas más voy a ir mejorando y se me va a ir haciendo más fácil en otros lugares y después ya voy a poder hablar yo les comento una experiencia personal yo soy un profesional de seguridad patrimonial muchas muchos años trabajando en seguridad patrimonial y me tocó ser este expositor en una en una empresa sobre un tema de seguridad habían algo de 40 personas era la primera hace muchos años atrás no era la primera vez que este que yo iba a dar una charla un curso presencial hace muchos años yo conocí el tema muy bien lo conocía pero este estaba nervioso y sudaba y se me iba la voz se se me trababa seguía sudando la persona que me me este que era que estaba a cargo de la de la gerencia me trajo un vaso de agua para tratar de calmarme y todo eso se me fue fue durante toda la la exposición no era la primera vez tenía nerviosismo a pesar de que conocí el tema entonces eso ocurre mucho y eso nos traiciona mucho pero trabajando practicando son pocos los lugares donde a veces estamos reunidos y ocurre en las empresas el gerente convoca una reunión general con todo con el área dice alguna pregunta y nadie pregunta el jefe alguna pregunta y nadie pregunta entonces y son lugares donde y momentos donde uno puede practicar y comenzar a romper esa traba ese bloqueo que tiene para seguir preguntando o expresando entonces uno tiene que ir formulando sus ideas sus preguntas y esto es un lugar donde se puede hacer como parte de ese ejercicio y por eso si yo tengo una muy buena idea pero no la sé expresar voy a estar al mismo nivel del que no sabe pensar solo por no transmitir bien por no saber expresar lo que estoy pensando y los que nos han comentado sus experiencias Pablo pueden reconocer eso también porque ocurre mucho hola 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 martín fernando bueno este yo te podría manifestar bueno yo soy instructor del cuerpo de bomberos municipal del cantón pasaje yo he tenido que dar charlas por ejemplo en manejo de extintores lo que es reanimación cardio cerebro pulmonar el rcp en fin o sea todas estas situaciones yo he tenido que darlas por ejemplo unas charlas me tocó una vez bueno me enviaron de mi institución me enviaron a un cuartel militar en ese cuartel militar habían 250 militares y tuve que exponer ante todos ellos el curso fue teórico práctico porque tenía que hacer el manejo propiamente de lo que es el esquintorno y la clasificación de extintores todo eso y lo y lo malo bueno de que bueno malo malo para ellos pero bueno para mí porque yo me pude plantar ante 250 personas manifestarles hacer grupos escoger lo que es papelógrafos todo eso y poder plantear plantear objetivos pero lo más importante es poder expresar yo pienso de que cuando uno expresa bien las ideas las pone consensualmente claras el receptor siempre tiene la particularidad de poder entender yo les primero yo sé decir es mejor prevenir antes que con eso con eso yo con ese lema es mejor prevenir antes que saben saben la parte restante y ellos dicen es mejor prevenir antes que lamentar bueno de eso se trata señores esto es una charla de prevención y así pues se va desarrollando poco a poco lo hace interactivo conjuntamente con cada uno de ellos explicando cada una de las partes en fin pero lo que sí claro yo te digo otra cosa por ejemplo de que uno cuando se se desenvuelve delante de las personas yo yo tengo una mística por ejemplo yo pongo mi mirada es hacia el horizonte y de ahí cuando yo planteo hago preguntas o se me preguntan entonces ahí yo los observo directamente a los ojos y como voy voy desenvolviéndome con las diapositivas en fin todo eso y se hace lo que es la participación del emisor y el receptor ok Fernando lo importante es conocer el público también con el que vas y conectar del inicio por supuesto la atención gracias Fernando por tu comentario Doris nos dice es importante tratar de realizar pequeños ejercicios y reacción de oraciones expresando ideas y llevarlas a la expresión moral hay que practicar ya después uno conforme va teniendo más práctica y conocimiento y el público también porque una cosa es por ejemplo darle una charla un curso al personal en general pero después a todos los jefes hay un cambio y a los gerentes también ya solo tengo que dar un curso sobre extintores a gerentes no puedo entrar en la misma dinámica que con todo el personal entonces tengo que conocer al público también Doris nos decía es importante tratar de realizar pequeños ejercicios de redacción de oraciones y expresando ideas y llevarlas a la expresión oral a veces no hablamos por temor a no encontrar las palabras adecuadas para hacernos entender ocurre también y ahí comenzamos a bloquearnos ok vamos a visualizar el video y luego al término del video también comentamos voy a compartirlo a ver me confirman que se visualiza me van a confirmar si se visualiza a ver si tengo a ver a ver me confirman si se visualiza el video por favor ¿dónde estamos? aquí no se visualiza el sector negativo 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 ahí estamos si se visualiza ahora ok listo presentado por el doctor jim alguna vez ha notado como ciertos ejecutivos o líderes empresariales son muy efectivos en la comunicación frente a frente pero se sienten perdidos cuando tienen que dirigirse a un grupo grande o como otros se sienten cómodos frente a una audiencia pero no saben cómo transmitir sus ideas a un pequeño grupo de compañeros el doctor jim henry afirma que la habilidad más sencilla y menos desarrollada de un líder es la habilidad de hablar y comunicarse de manera efectiva el doctor henry es autor del libro el extraño conocido así como del popular programa de capacitación negociando su éxito también es famoso por su experiencia en cambios organizacionales comunicación y liderazgo el doctor henry combina la experiencia personal con grados de maestría y doctorado de la universidad de purtú también ha sido presidente de cuatro corporaciones en campos universos y ha sido un asiduo y popular invitado a programas de televisión escuchemos como el doctor jim henry nos habla de las habilidades personales para la comunicación qué tan importantes son para su empleo sus habilidades oratorias y de comunicación si ustedes como la mayoría de los gerentes no hay habilidad más importante ciertamente ninguna habilidad es más visible que su habilidad para comunicarse ya sea para una conversación frente a frente una pequeña junta departamental o una presentación concurrida a toda la compañía o a un importante grupo de clientes actuales o potenciales las habilidades oratorias efectivas son definitivamente esenciales para un gerente su habilidad para comunicarse también está muy vinculada a otra importante habilidad gerencial para delegar por ejemplo o motivar a su gente y qué tal para hacer algunos cambios en ese ambiente notablemente cambiante ninguna de esas cosas podrán hacerse correctamente sin una habilidad efectiva para comunicarse en esta sesión veremos importantes principios de comunicación y técnicas significativas en siete áreas para mejorar sus habilidades oratorias y de comunicación actuales estas siete áreas incluyen conocer a su público número dos conocer su objetivo número tres conocer y controlar su ambiente número cuatro prepararse para hablar número cinco tener habilidades en el escenario es decir qué van a hacer cuando se encuentren de hecho en el escenario número seis usar encuestas y evaluaciones de manera efectiva y finalmente el siete controlar sus nervios todos tendrán oportunidad de interiorizarse en estos principios y practicar estas habilidades en la sección de seguimiento recurran a su guía de notas y siéntanse libres para añadir notas y se les ocurre una idea al revisar cada una de estas secciones sección número uno conozcan a su público aquí les sugiero que sigan la regla de platino más que la de oro en cualquier comunicación todos conocemos la regla de oro pero Tony Alexander en su libro llamado la regla de platino señala cuál es esta primero veamos la regla de oro la regla de oro nos dice claramente haz a otros lo que quisieras para ti ¿dónde está el énfasis aquí? el énfasis está en usted la regla de platino cambia eso ligeramente la regla de platino dice haz a otros lo que ellos quisieran para sí en otras palabras en lo que concierne el proceso de la comunicación concéntrense en la otra parte y háganla sentir cómoda esto significa que tal vez debamos frenar a veces y tal vez acelerar o manejar las cosas de otra forma para hacer sentir a alguien cómodo ¿de qué otra manera podemos conocer al público con el que vamos a comunicarnos? si usted está hablando con un grupo le sugiero que hable con los líderes tenga listas algunas preguntas averigüe detalles de ese grupo para que conozca sus necesidades otra cosa que podemos hacer es ver material impreso hay algo que podría ayudarlo a estudiar ese grupo en particular o tal vez datos de la red que le den más información sobre ese grupo mientras más sepa de ese grupo mejor será la presentación que les haga otra cosa que usted puede hacer es aprender de los mismos participantes a veces recorro grandes distancias para hacer una presentación no me es posible llegar con anticipación pero puedo hacer llamadas telefónicas y normalmente tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerles a las personas y que me dan las claves sobre sus necesidades en relación con mi tema algo más que pueden hacer es lo mismo que yo hice cuando llegué aquí ¿lo recuerdan? yo conversé con todos los que pude entre ustedes desarrollamos una especie de relación descubrí algunas cosas sobre ustedes eso crea un vínculo y ayuda a conectarse con el público otra cosa que pueden hacer es observar lo que sucede antes de la presentación quiero que sean capaces de relacionar eso de construir puentes entre lo que ha pasado antes y lo que están haciendo ahora quiero que entiendan que lo que ha sucedido nos ayudará a tener una comunicación más efectiva número dos conocer el objetivo de su presentación yo sugeriría yo sugeriría que escriban una oración sencilla que defina claramente lo que quieren lograr con esa presentación déjenme darles un ejemplo yo tengo eso para esta presentación mi propósito global es mejorar las habilidades oratorias y de comunicación compartiendo principios en siete diferentes áreas importantes ese es el objetivo específico sin embargo creo que deben ir más allá hablemos de los objetivos de comportamiento para cada sección es lo que el grupo podrá saber hacer o sentir después de oír su presentación tengo dos objetivos de comportamiento específicos para esta parte de mi presentación número uno los participantes serán capaces de redactar en una simple oración el propósito general de su plática si son capaces de lograr eso yo habré alcanzado mi meta en esa área mi segundo objetivo de comportamiento para esta sección es que los participantes sean capaces de señalar sus objetivos de comportamiento es decir lo que el grupo será capaz de saber hacer o sentir después de la presentación la tercera gran área hablemos simplemente de conocer y controlar su ambiente es extremadamente importante es decir si estamos hablando de una situación frente a frente o de una situación de grupo por ejemplo Ted en esta situación yo estoy aquí parado en frente de ustedes así y parado aquí arriba ¿quién tiene el poder en esta situación particular? yo pero tal vez quiero que Ted se sienta un poco más cómodo en esta situación podría lograr eso simplemente bajando a este nivel o incluso colocándome más abajo que él dejaría que él se sintiera poderoso en la situación ustedes saben que esto se aplica en cualquier ambiente cerrado supongamos que estamos en un ambiente de vecina y supongamos que yo he tomado esta posición la posición de poder en esta silla y una silla con respaldo alto poder si tú te sentaras abajo Ted esta sería una situación mucho más poderosa para mí podría hacerte sentir más cómodo haciendo que te sentaras en esta silla de aquí y si quisiera crearte un ambiente todavía más cómodo podría mover esa silla de ahí y colocarla junto al escritorio y ya no habría escritorio en medio de nosotros y todos estaríamos más cómodos otra cosa que podemos hacer para controlar el ambiente en una situación de uno a uno sería tomar otra silla y en lugar de permanecer tras el escritorio acercarme y sentarme con usted en términos de igualdad por aquí ustedes crean el ambiente en las situaciones frente a frente pasemos del ambiente de uno a uno a las salas de juntas básicas hay un principio importante en el que debemos pensar cuando estemos hablando con cualquier grupo este principio básico es este mantengan al público tan junto y tan cercano a ustedes como les sea posible observemos varios diseños de salas de juntas supongamos que estamos en una de tipo rectangular quiero preguntarles pensando en nuestro principio básico colocaríamos al orador aquí con la audiencia colocada de este modo o colocaríamos al orador aquí con la audiencia colocada de este modo la respuesta la respuesta a eso es que lo mejor sería colocar al orador aquí porque eso nos permitiría colocar a la gente alrededor del conferencista de esta manera pondríamos filas por aquí y lo más lejos que estaría una persona del orador en esta posición sería por aquí atrás una mucho mejor situación pero francamente esa no es la mejor forma de preparar esa sala recuerden que dijimos que queremos mantenerlos lo más cerca posible del orador si colocamos al orador aquí yo sugiero que lo colocáramos en forma de espiga sin filas en medio sino con las filas colocadas así de esta manera se llama forma de espiga ahora ya sea en un salón de clases como este con un escritorio frente a ustedes o ya sea en un ambiente de escenario sin emplear escritorios el ambiente dependerá de lo que ustedes necesiten apuntar cada uno de ustedes está tomando notas es una situación cómoda así que mejor dejémoslo así si no necesitaran escribir si fuera una presentación más estimulante de la que estoy brindando hoy francamente preferiría que estuvieran más cerca de mí y eliminaría las mesas que la gente permanezca lo más cerca posible de ustedes hay otra cosa que deben recordar al preparar una habitación supongamos que este salón es para 75 personas y ustedes creen que van a asistir aproximadamente unas 50 les hago una sugerencia busquen la forma de bloquear o retirar las sillas de las últimas filas eso mantendrá a la gente más cerca de ustedes podrán ver que en este ambiente con esta intimidad con la cercanía que tenemos se genera el ambiente que buscamos revisemos otras dos propuestas para montar una sala supongamos que tenemos una sala como esta digamos que tiene forma de U en su diseño un diseño muy efectivo con la gente sentada por fuera sería la de la U por aquí para un orador que se puede mover dentro de esta U y comunicarse con cada individuo como si fuera de uno a uno y por supuesto cada uno de ustedes sentado alrededor de la mesa podrá ver a los demás interactuar con todos en la habitación otro diseño de salas es el de las mesas circulares normalmente no me gusta pero a veces es necesaria para funciones alimenticias la razón por la que no me gusta es porque a la gente se le dificulta sentarse en esas mesas y uno no puede acercarse a ellos eso se vuelve un factor importante otra cosa que deben recordar es siempre llegar temprano si van a dar una plática deben revisar el diseño de su sala y reacomodarla si es necesario eso hará la diferencia en su efectividad como oradores algo más que debemos considerar es el uso de gafetes es virtualmente imposible que ustedes aprendan el nombre de todo el público pero pueden asegurarse de que todos porten un gafete con su nombre pueden fijarlo con un ganchito o colgarlo del cuello lo que les parezca apropiado observen como es difícil leer este desde su lugar pero este tiene mi nombre de pila con letras grande y permite que el orador conozca los nombres de todos o tal vez quieran usar una tarjeta y simplemente colocarla frente al individuo también debe leerse el nombre de pila claramente para poder interactuar de ser necesario y que tal la iluminación como parte del ambiente extremadamente importante y el principio básico aquí es disponer de toda la luz que sea posible sobre todo iluminando al orador que pasa cuando no tenemos suficiente luz pueden ver como me pierdo en este lugar es muy importante y es una de las cosas que tendrán que revisar en la sala que esté tan iluminada como sea posible qué tal su ropa de nuevo es un principio básico vístanse un poco mejor que su público si ellos están vestidos de manera informal supérenlos un poco si están vestidos de manera formal asegúrense de vestirse al menos de manera tan formal como las personas del público qué hay del color hay un motivo por el que estoy usando esta ropa hoy el azul oscuro en un hombre o una mujer proyecta poder particularmente con accesorios contrastantes observen esta corbata roja es para que pueda proyectar poder tal vez prefieran proyectar calor y amistad Ted es un buen ejemplo de eso hoy está usando tonos muy parecidos a la tierra y eso es tibio es amistoso y a veces ustedes querrán proyectar eso en su manera de vestir calor y amistad seleccionen su ropa para lograr lo que quieren lograr y qué tal la introducción es sumamente importante si necesitan hacerla quién debe prepararla ustedes deben prepararla porque quieren lograr un par de cosas con esa introducción querrán decir lo que los califica para hablar a este grupo en particular sobre este tema en particular lo segundo que deben hacer es fijar el modo como ejemplo en la mayoría de mis introducciones procuro tener un buen humor porque quiero que el público sepa que nos vamos a divertir en esta presentación qué hay del uso de un atril alguna vez han hablado desde un atril como este bien pueden hacerlo les da la ventaja de tener notas aquí a las que pueden hacer referencia pero también tiene sus desventajas tal vez prefieran bajar del atril es más cómodo en un ambiente más relajado si yo me muevo de ahí usted para lograr lo que busca lograr en su plática necesita decidir si quiere usar un atril o si quiere hablar sin atril lo que podría ser un poco más difícil en algunas situaciones y qué tal los micrófonos si estamos hablando desde un atril normalmente tenemos un micrófono enfrente y es importante que lo usemos correctamente pero eso no nos limita tal vez prefiramos usar un micrófono móvil que lo podamos llevar a todos lados y así sentiremos que nos da poder usando un micrófono móvil pueden sentirse muy cómodos otra cosa que pueden hacer con un micrófono como este es que pueden hablar muy muy bajo con tal de solo acercarse el micrófono a la boca todos podrán escucharlo es fácil para mí ajustar mi volumen con un micrófono de mano sería más difícil con un micrófono fijo aunque el micrófono fijo al cuerpo me da otras ventajas me permite desplazarme me permite ajustar mi equipo audiovisual usar una cartulina o cualquier otra cosa que yo quiera me permite tomar mi cuaderno de notas para usarlas cuando sea necesario hablemos de la cuarta área prepararse para hablar no cabe duda que usted necesita experiencia en el tema necesita entenderlo muy bien y tiene que estar efectivamente preparado no creo que tenga que hablarles de eso pero quiero sugerirles que comiencen pronto el proceso de preparación para que tengan tiempo de investigar de acomodar sus ideas de moldear su pensamiento piensen que lugar ocupan en el programa quien los antecede y quien los sigue y como pueden unir esos temas hablemos ahora de algunas formas para preparar notas existen siete maneras distintas de preparar notas pueden escribirlo todo eso no lo recomiendo porque hay una tendencia a leer cuando se tiene eso la segunda y la más común es hacer un bosquejo con palabras clave y que puedan revisar y saber en qué parte de la presentación se encuentran si tienen un bosquejo tendrán algo que seguir la tercera es que pueden usar una guía de notas como la que yo preparé para ustedes me referiré con frecuencia a esa guía y ustedes pueden hacerlo también eso nos ofrece un apoyo algo en lo que pueden referirse para recordar las cosas importantes que quieran recordar otra cosa que pueden tener es un rotafolio y en ese rotafolio pueden tener no solo un bosquejo y cómo lo van a presentar a la gente sino también pequeñas notas que al verlas te recordarán algunas historias que querían usar otra forma de hacerlo es utilizar un proyector de acetatos la ventaja de utilizar un proyector es que nos permite eliminar acetatos que ya no quieran utilizar y eso les da flexibilidad de no tener que usar diapositivas en su presentación aunque es un instrumento excelente si usted sabe que va a señalar todos los puntos que desea resaltar lo último que pueden usar es una computadora programada en la mayoría de mis presentaciones la uso me permite gran flexibilidad y variedad en lo que presento incluso puedo hacer un video o presentar gráficas y cuadros y todo en una misma exposición probablemente lo más importante de lo que hablaremos serán las dos cosas finales en el proceso de preparación sugiero que visualicen todo lo que quieren que suceda saben que durante las dos semanas pasadas los he visualizado ahí sentados viendo mi presentación mientras la practicaba y la practicaba y la practicaba y saben que estaban tan emocionados en esas prácticas como los veo ahora el poder de la visualización pueden imaginar la diferencia entre un individuo que dice estoy preocupado por mi presentación y que solo se preocupa y piensa en todo lo malo que puede pasar que solo piensa en eso contraste en eso con otro presentador que ha decidido usar la visualización positivamente y practicar positivamente lo maravilloso de la práctica ante un público imaginario es que siempre hacen exactamente lo que ustedes quieren véanse haciendo eso será un paso enorme para convertirse en oradores efectivos la quinta sección habilidades efectivas en el escenario qué van a hacer cuando se paren en el escenario lo más importante que puedo decirles en esta área es que tengan un comienzo fuerte y que sepan lo que van a decir al principio voy a darles un ejemplo hace muchos años cuando comenzaba mi carrera decidí utilizar la evaluación que siempre uso al principio y durante un mes usé los dos minutos iniciales para decir podrían tomar el lápiz de su mesa y calificarme en todas las áreas que gusten en la forma de evaluación les pedía que lo lidaran y al final de la presentación les pedía a todos que usaran una pluma e hicieran la evaluación final mi pregunta es qué tan distinta era la evaluación en los dos minutos iniciales y después de una hora dos horas o tres horas de presentación lo interesante es que había muy poca diferencia la gente hace un juicio rápido de ustedes en el escenario asegúrense de tener un inicio fuerte y atraigan la atención particularmente al principio por ejemplo cuando uno se presenta en el escenario una pausa puede ser muy fuerte eso indica que me siento cómodo y otras pausas durante la plática pueden indicar que me siento cómodo algo más que pueden hacer es variar el ritmo el volumen o el tono a veces querrán moverse muy rápido pero otras veces querrán hacer algún énfasis o querrán que su voz sea más profunda y fuerte o un poco más alta variar ritmo volumen o tono puede llegar a ser muy importante lo tercero que atrae la atención es recordar historias y ejemplos yo veo una chispa en sus ojos cuando les narro una historia particular la gente recuerda las historias se pueden vincular historias y ejemplos en puntos importantes eso hará la diferencia en su efectividad como buen orador otra cosa que es sumamente importante es el contacto visual notarán que he tratado de encontrarme con los ojos de todos durante el curso de esta presentación necesitamos escoger partes diferentes del público y a veces es importante detenernos en una persona más tiempo de lo que creen es una técnica muy poderosa el contacto visual indica interés y el contacto visual me dice qué están pensando porque puedo leerlo en su mirada con qué no deben hacer contacto visual les diré que en toda audiencia puede haber personas que no estén poniendo atención pueden que sí pueden que no concéntrense en la gente que les está dando la respuesta que quieren de esa audiencia y qué tal los gestos y el movimiento corporal ustedes me ven moverme por el escenario hacer cosas distintas creo que lo más importante que puedo decirles es que hagan lo que sientan más natural observen a otras personas imítenla si quieren pero hagan lo que les parezca cómodo los movimientos corporales son muy importantes pero también lo son las expresiones faciales uno dice muchísimas cosas con su rostro algo más de lo que debemos hablar es la magnitud de sus gestos en un grupo pequeño los gestos pueden ser pequeños mientras más grandes sean el grupo y la sala mayores tendrán que ser los gestos y tendrán que sentirse naturales y verse naturales en esa situación pero tienen que ajustarse al tamaño cómo no rebasar el tiempo de la presentación lo que yo hago es medir cada sección de la presentación y saber dónde estoy y dónde necesito terminarla y utilizo mi reloj a veces cuando levanto mi mano estoy echando un vistazo para saber en qué parte voy pero también sé por mis notas y por mi memoria dónde tengo que estar para poder ajustarme agreguen un poco más un poquito más para no cortar ese poderoso cierre que puede ser efectivo y qué tal la participación del público mientras más involucre el público mejor ya sea con preguntas comentarios o aportaciones pero por supuesto que eso tiene sus riesgos hay que ser cuidadoso para que nadie monopolice la presentación ni los lleve a una dirección a donde no quieren ir si van a hacer preguntas pidan y las respondan por escrito para que puedan seleccionar las respuestas piensen con antelación cómo poder controlar la participación del público finalmente tengan un cierre fuerte tengan un tiempo de reserva para que ustedes no tengan que apresurar la conclusión para que puedan lograr lo que ustedes quieren pasemos pasemos a esa sexta área tan importante el uso de encuestas y evaluaciones una interesante historia hace poco uno de nuestros mejores oradores en una de nuestras reuniones nacionales de la asociación dijo que las evaluaciones eran tan importantes para él que se había involucrado con un club de encuestas un club de encuestas es una organización internacional así que tienen presencia en casi todos los países los exhorto a ingresar a un club como ese para que puedan practicar y ser evaluados porque yo he visto a oradores incluso los mejores profesionales usando entrenadores gente que los ayuda los he visto revisar encuestas y evaluaciones escritas porque la gente les dice lo que les gusta y lo que no les gusta sobre todo si los estimulan con la forma correcta me encanta la pregunta que les gustó más de mi presentación y también la de que cambiarían de la presentación y que les gustó menos eso los obliga a hacer críticas constructivas en el proceso para que usted mejore sus habilidades oratorias hablemos de la sección final controlar los nervios no sé ustedes pero conozco estudios que demuestran que pararse frente a un grupo es una de las situaciones más aterradoras que pueden existir aquí hay cuatro sugerencias para superar los nervios primero que nada les sugiero que se preparen de más comiencen a tiempo y asegúrense de que están preparados cuando uno está preparado no deben temer segundo practiquen la práctica hace maravillas siempre que estoy hablando con una audiencia imaginaria esta reacción exactamente de la forma en que quiero que reaccione y saben que cuando practico lo suficiente esa técnica la audiencia real responde exactamente de la misma forma tercero ofrezcan expectativas y visualización positivas en otras palabras véanse a sí mismos haciendo exactamente lo que quieren lograr véanse haciendo los gestos véanse planteando los puntos véanse comunicando de la forma en que necesitan comunicarse en ese ambiente pero la cuarta sugerencia es la más importante olvídense de sí mismos por su objetivo la única razón por la que uno siente miedo en el escenario es porque se concentra en sí mismo tenemos que concentrarnos en la audiencia y en el objetivo que queremos lograr si se olvidan de sí mismos por su objetivo ya no importará qué más suceda hemos hablado de siete áreas importantes en las que yo sé que todos podemos mejorar es un proceso constante y aunque yo he estado en el negocio de la oratoria por casi 20 años sé que aprendo con cada presentación y cada evaluación tuve una experiencia interesante hace varios años mi familia dio una presentación mis cinco hijos a la vez a la asociación nacional de oradores mi hijo de 10 años Troy se me acercó después de la presentación y me dijo papá eso fue genial algún día voy a volver a esta organización para hacer una presentación yo solito yo pensé no Troy eso no va a pasar en un futuro cercano pero dos años después ese niño que entonces ya tenía 12 años Troy estaba presentándose ante toda la asamblea general de la asociación nacional de oradores más de mil profesionales de la oratoria y yo pensé Dios mío qué nervios yo jamás he hecho eso y ahora está aquí mi hijo de 12 años haciéndolo pero Troy era lo opuesto él se había preparado en todas las áreas de las que hemos hablado y sobre todo se había visto a sí mismo presentándose de manera efectiva recuerdo que le pregunté si estaba preocupado y él me dijo no, no lo estoy cuando termine todos estarán ovacionándome qué pasó cuando Troy terminó ese día y más de mil oradores profesionales brincaron de sus asientos y le dieron una ovación ¿por qué ovacionaron a Troy? porque aprendió las siete áreas importantes de una plática efectiva número uno conozcan a su público número dos conozcan su objetivo número tres conozcan y controlen su ambiente número cuatro prepárense número cinco usen habilidades efectivas en el escenario número seis usen encuestas y evaluaciones y número siete controlen sus nervios como lo hizo Troy usted también puede hacerlo sea usted mismo descubra lo que hace a un gran orador y usted también será más efectivo para conectarse y comunicarse con su audiencia ok algún comentario pueden escribir o abrir su abrir sus micrófonos un comentario Inge dale es cierto los siete o siete técnicas para hacerlo en el caso mío algo hablo de mi experiencia personal como decía al inicio este de que más trato de escribir que comunicarme pero no siempre eso sino que uno cuando a veces docente esas cosas ya no no hay o sea sí o sí tiene que uno practicar la única manera para perderse para no perderse o para estar siempre atento o que les salgan las palabras es que uno siempre trata de trabajar con la mímica hacer movimientos trabajar con público así como indica siempre tratar de hacer participar o no sé a veces el público alguien siempre no falta un distraído que está mirando a otro lado o no llamar la atención hay otra técnica también de que al inicio siempre uno comienza como serio pero transcurso de que va pasando el tiempo y uno hace alguna broma una mímica o no sé una como se llama una metáfora para hacerlo reír o sea a veces el estudiante lo que hace al inicio de que parecería que fuera así un aburrido cansador así pero ya finalizando más o menos ya la charla y terminan siendo su amigo o sea todos quedamos bien son cosas técnicas que uno aprende pero es mucha práctica y pues eso de moverse de un lado a otro lado trabajar con mímicas ha ayudado a muchos yo cuando era docente trabajaba en las exposiciones por ejemplo con mis estudiantes yo le agarraba de la mano le decía que me acompañe así que hable con sus compañeros pero eso de ya después la tercera la cuarta exposición y eso ya van practicando ¿por qué digo también eso una vez vino un orador que era su paisano de Perú hizo una conferencia sobre liderazgo la verdad me impactó sus palabras o sea era muy muy o sea me pareció o sea algo que me impactó internamente yo dije pues yo voy a ser igual que él pero en ese tiempo yo era estudiante todavía y cuando me tocó exponer a mi delante mis compañeros y mi docente y bueno pues antes antes de entrar dije lo voy a hacer así igual que él pero ya cuando me paré delante de ellos y pues comenzaron los nervios y así como usted dijo y no sé qué es lo que decía y al final de cuentas ya así terminamos y yo dije ya me rindo no nunca más voy a ser así pero no no siempre fue así sino que hice un curso de teatro así poco a poco fui a karaoke este vosificando no sé se llama esta diafragmación de voces demás cosas van ayudando con mucha práctica eso quería comentar y muchísimas gracias 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 Pablo por tus comentarios alguien más desea este comentar sobre el video le ha parecido el video puede escribir al chat también puedo leerlo los que escriben si alguien quiere abrir su micrófono buenas noches buenas noches quería comentar cuando al final menciona de que debemos controlar los nervios creo que esto va bien bastante ligado con el grado de preparación que uno tiene entre más preparado está uno para una presentación ante un grupo o maneja o domina el contenido que va a desarrollar dicen que los primeros cinco minutos en toda presentación ante un grupo uno está nervioso pero a medida de que va tomando confianza porque sabe que maneja la temática porque sabe que controla el tema eso le va dando cierta confianza y como que lo relaja aún y así poco a poco pues la la presentación se va desarrollando de manera espontánea el moverse dentro de cuando uno está en la presentación eso le ayuda también los gestos el ver a las personas eso le ayuda como a tomar un poquito de confianza eso era lo que quería compartir gracias Doris si tienes mucha razón yo también lo he experimentado un ratito este los nervios siempre están ¿no? y al al inicio de toda presentación pero cuando uno conoce el tema este se va desarrollando desenvolviendo ¿no? entonces un consejo adicional a todo lo que hemos visto en el video es este no improvisar ese es lo que ahí de ahí vienen los nerviosismo vienen las inseguridad ¿no? no hay que improvisar hay que conocer el tema y sobre eso uno se va desarrollando adelante ¿quién más quería participar? abrir su micrófono aló jefe aló jefe habla Miguel Carrasco adelante Miguel lo que hablaba la amiga antes que a usted dice sí Doris que dice que para hablar hay que estar preparado yo creo que ante todo no hay necesariamente estar uno preparado porque hay niños hasta de cinco años ¿ya? hay niños hasta de cinco años que te habla peor que un viejo con unas palabras sabias y un buen vocabulario y una buena expresión y es un niño que no que recién está evolucionando que está recién ¿no? en una etapa y no por quitarle la palabra a la señora Doris pero también hay niños que no tengan una preparación ¿no? la ventaja es que la persona para poder estar poder hablar poder dialogar poder expresar es expresar con modalidad ¿no? con respeto y hablar claro no tan fuerte ni tan bajo para poder escuchar como escuché antes que sobre 240 personas hablar pues hay que hablar ahí pues y ahí se necesita el micrófono ¿no? personas entonces yo he visto a un niño acá que caray parecen parecen oradores porque una manera de conversarse de hablar ante el público en el colegio son excepcionales eso es todo disculpe señora Doris gracias no no una solo si me permite solo una aclaración cuando usted menciona eso de que de que ese niño habla con soltura pero ese niño está creyendo en lo que está diciendo entonces cuando yo digo prepararse es que usted sabe de lo que está hablando ese niño aunque sea un niño de tres años que habla con soltura es porque él cree en lo que está diciendo cuando nosotros creemos cuando nosotros creemos de lo que estamos hablando eso nos genera confianza nos genera como ver exactamente esa seguridad entonces ese niño puede estar hablando vaya por decir algo está hablando de su carrito y enseñándonos de su carro pero él lo está haciendo con tanta emoción con tanto entusiasmo y cree en lo que está hablando que eso es lo que convence al público que lo esté escuchando a eso es a lo que me refiero claro muy bien gracias en las personas adultas es lo que tenemos que tener eso sabernos expresar para poder el receptor entender lo que estamos hablando gracias Miguel gracias Doris yo ahí agregarle un poco algunas personas tenemos fortalezas y otras debilidades algunos ya nacemos con el talento de poder expresar de poder desenvolvernos en público algunos no entonces los que y por eso era importante identificar esa debilidad si yo tengo la debilidad de poder expresarme en público no soy bueno entonces tengo que trabajar más una de las de las recomendaciones es conocer el tema si no conozco el tema y quiero salir a hablar me va a ir mal es seguro entonces eso era un poco la la referencia gracias 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 Miguel ok gracias Alcides nos comenta acá ganarse la confianza del público desenvolverse usando gestos mímica lenguaje corporal iluminación excelente las recomendaciones ok avanzamos las y esto y esto es una recomendación para presentaciones también es este cuando se realizan presentaciones exposiciones es importante darle algunos minutos de repasar lo que de lo que se ha tratado ¿no? para poder ir cerrando y terminando la la exposición entonces vamos a recapitular repasar lo que hemos este visto en el video la otra parte del trabajo es llevarlo a la práctica ¿no? y ya con eso comienzo a desarrollar esa habilidad de comunicarme ¿no? de mejorar en mi comunicación el primer punto es conocer a su audiencia la regla de platino lo que mencionaron en el video la regla de platino de la comunicación hace a otros lo que ellos quisieran para sí ¿no? en otro video de capacitación también hay un ejercicio interesante que es por ejemplo uno cuando ha participado en una exposición como público ¿cuál ha sido la peor exposición en la que ha participado? entonces vamos a recordar nosotros cuando hemos participado de una capacitación que fue mala ¿no? eso no lo vamos a borrar fácilmente entonces eso es lo que no debemos hacer tener ese modelo para no repetir ese error sería la recomendación el punto dos es conocer el propósito del objetivo de la de la exposición de la presentación la idea ¿no? este cree en un enunciado sencillo que defina claramente lo que uno desea lograr cuál es el objetivo de las presentaciones y acá la recomendación también es con todas las exposiciones y presentaciones que se realicen tiene que haber un objetivo un propósito ¿no? qué es lo que quiero lograr con esa capacitación controlar conocer y controlar el ambiente ¿no? ese punto tres como la posición del orador la ubicación donde va a estar colocado del que escucha en la habitación de cómo se escucha en la habitación la luz la ropa la presentación ¿no? el inicio de su presentación todo eso va a ir enganchando al público hay que practicarlo hay que desarrollarlo ¿no? este y eso va a hacer que las personas conecten ¿no? con el con el con el público y el y el orador la persona que está exponiendo la idea el cuarto punto es prepárese para hablar disponga de tiempo suficiente para prepararse no improvisar eso es importante en todas las presentaciones en la exposición de ideas no hay que improvisar si no tengo la información no puedo exponer una idea de manera clara ¿no? y lo otro es visualizar lo que quiere que ocurra si estoy dando una exposición una presentación tengo que visualizar de alguna manera qué es lo que quiero lograr ¿no? qué es lo que quiero que ocurra en este salón en esta reunión o con las personas con las que me estoy dirigiendo ¿no? por ejemplo en seguridad y salud ocupacional y seguridad patrimonial hay una charla una reunión de cinco minutos le llaman ¿no? la charla de cinco minutos pero esta charla es tan rutinaria y sin motivación muchas de las veces yo he sido testigo de esto porque todas las áreas dan la reunión de cinco minutos entonces se nota se hace tan rutinario que ya pierde el sentido ¿no? y muchas veces es porque no se prepara en este caso el que lidera el grupo el equipo de trabajo entonces primero hay que prepararse o sea si voy a estar catorce días en una unidad minera como supervisor tengo que prepararme los temas que voy a hablar esos catorce días si en uno de esos días quiero hacer que alguien intervenga entonces tengo que prepararlo y tengo que visualizar lo que quiero pero se pueden aprovechar esos cinco minutos que a veces se convierten en ocho o en diez aprovechar y no y ponerme un tiempo también ¿no? no puedo extenderme en un en un este en una charla de cinco minutos quince treinta minutos a veces ocurre entonces para que no se extienda debe haber un objetivo y visualizar prepararme para poder hablar ¿no? El punto cinco nos dice utilice habilidades efectivas inicie con poder esté pendiente de su velocidad es importante la velocidad a veces las personas corren al hablar porque creen que corriendo van a llegar con el mensaje ¿no? hay que ponerle pautas hay que parar en algún momento tomar agua ¿no? el tono de voz a veces ocurren así exposiciones donde no se le entiende o no se le escucha ¿no? la parte de atrás ya no llega a escuchar pero están ahí sentados este por la asistencia entonces esa persona pierde toda motivación y otro día que haya otra convocatoria no va a tener motivación de querer ir ¿no? la voz el acento el contacto visual hay expositores y es el nerviosismo y a veces la improvisación que terminan mirando el techo ¿no? y se pierden totalmente ¿no? por eso es importante mantener estas habilidades hay que desarrollar estas habilidades ¿no? los gestos los movimientos del cuerpo y terminar a tiempo no hay que extenderse ¿no? demasiado la retroalimentación y la evaluación es importante ¿no? y sobre todo cuando es presencial ¿no? uno puede preguntar ¿no? como en este curso que estamos llevando lo interesante que se hace cuando hay intervenciones interviene uno interviene el otro esa es la retroalimentación ¿no? va a alimentar al curso va a alimentar a la exposición o a la idea que uno expone ¿no? y controlar el nerviosismo ¿no? el nerviosismo es en todas los cada vez que uno va a dar una exposición o va a hablar va a tener nerviosismo ¿no? entonces hay que prepararse hay que controlar practicarlo de repente con equipos chicos pequeños aprovechar y poco a poco uno va perdiendo y desarrollando la habilidad de hablar ante cualquier persona ¿no? Alcides menciona llevar cursos de oratoria ¿no? también puede ayudar llevar algunos cursos de oratoria para manejarse de una manera mejor ¿no? este método de enseñanza del que hemos visto por medio del video y algunas interacciones que hemos tenido también nos recomienda un plan de acción personal entonces en un documento en una hoja tengo que en esas mismas diapositivas puedo debo para poder concretar mi crecimiento y hacerlo efectivo debo registrar anotar ¿no? ¿cuál va a ser la mejor idea a implementar de este curso que hemos asistido hoy día ¿no? ¿cuál ha sido la mejor idea que tenía? si es prepararme controlar mi nerviosismo ha sido la mejor idea la tengo que anotar para que no se me vaya este es parte de un plan de acción personal esa idea ¿cómo va a impactar en mi trabajo? si yo puse controlar mi nerviosismo ¿cómo va a impactar en mi trabajo? las presentaciones van a ser mejores la gente la gente me va a entender mejor voy a estar más claro me voy a desenvolver mejor voy a tener más oportunidad de poder hacer exposiciones entonces tengo que anotar cómo va a impactar en mi trabajo ¿cuándo voy a comenzar a implementar esa idea? si voy a quiero mejorar controlar mi nerviosismo tengo que colocar en este plan de acción personal ¿cuándo voy a empezar a trabajar en esto? al ser un plan tengo que tener fecha y plazos ¿no? entonces tengo que poner primero ¿cuándo voy a empezar? ¿hasta cuándo voy a continuar y la meta ¿no? empiezo y cuándo termino esta idea puedo hacer voy a comenzar a mejorar y controlar mis nervios en 5 de septiembre y voy a terminar el 30 de octubre esa es mi meta y llegando a esa fecha voy a poder darme cuenta yo mismo porque es mi plan si cumplí o no y cómo me está beneficiando también si no me pongo metas y plazos y fechas no voy a poder avanzar es importante ponerse en plazo en este plan también hay que registrar cuáles son los beneficios que voy a tener cuando cumpla la meta de repente voy a tener oportunidad de poder ir a otros lugares a dar alguna exposición alguna conferencia o este la idea inicial que tuve con mi jefe mi jefe me puede decir vamos a tener una entrevista con el gerente general para que tú expongas tu idea que me pareció excelente controlo mis nervios voy a poder desempeñarme van a haber beneficios tengo que colocar qué beneficios son los que puedo obtener en el lugar donde me estoy desarrollando y qué recursos necesito tengo que colocar también en este plan leer un libro de oratoria comprarme participar de un curso de oratoria eso tengo que colocar son los recursos que yo necesito ok y este con esas recomendaciones con esas indicaciones uno va a poder mejorar la habilidad porque es una habilidad la que uno tiene que desarrollar para mejorar la comunicación para mejorar nuestras presentaciones también ok acá Rubén me dice al preparar una exposición usar el diccionario y propios textos no abusar del copy y pega por eso es conocer el tema a veces ocurre que tenemos al expositor y no conocen ni la misma los mismos términos que él está exponiendo justo por el abusar del copy y pega hay que tener cuidado con eso ok este es mi mi teléfono y correo de la empresa pueden escribirme a este teléfono el video ahora se los explico como se los voy a hacer llegar este la próxima semana tenemos otro curso que es la teoría de Maslow aplicada a los servicios de seguridad privada en general el servicio de seguridad aplica a las empresas sobre la pirámide de jerarquías y muy interesante para aplicarlos también en los equipos de trabajo tenemos un grupo de whatsapp donde compartimos alguna información referente a seguridad ocupacional seguridad patrimonial protocolos COVID también en este grupo se comparte el enlace para poder acceder a los cursos para no estar inscribiéndose toda la semana los que desean pueden escribirme a mi whatsapp y yo los agrego me brindan su nombre completo sus datos y yo los agrego al grupo me gusta el grupo porque es muy disciplinado no se sale del tema y generalmente tiene esos temas y no estamos con memes o videos que ya lo obtenemos de otros grupos entonces los que deseen me escriben y ya yo los los agrego esta es mi página de youtube mi canal de youtube ahí cuelgo los cursos que venimos brindando pueden navegar ahí en los diferentes cursos que hemos brindado les puede ser de utilidad tanto en seguridad patrimonial y seguridad ocupacional no cuelgo el video de que hemos que hemos visto porque tiene este derechos reservados y este youtube automático lo bloquea no entonces pero si van a poder acceder en un enlace que yo les voy a pasar tenemos un grupo de facebook también donde compartimos los archivos y documentos referentes normas legales guías referente a los temas de seguridad uno ingresando al grupo puede ir a la ficha de archivos y encontrar la lista de documentos que están colgados ahí bajarlos y hacer su propia carpeta adicional este tenemos otra página también así se ven los archivos en este grupo pueden pedir para que lo afile y este en Liken tenemos también una cuenta de GSEIN donde este compartimos también documentos normas legales este reglamentos guías la ventaja de GSEIN de Liken es que se puede visualizar el la carátula no a diferencia del grupo de Facebook solo se visualiza el ícono y en Liken se visualiza la la carátula es una página muy dinámica muy profesional y este yo lo recomiendo crearse su propia página su propia cuenta de Liken y este van a obtener información muy importante este es el el esto es el curso que hemos brindado hoy día sobre liderazgo habilidades gerenciales debe ser el número 10 más o menos de diferentes cursos que hemos brindado sobre esto como por ejemplo como motivar al personal para que tenga un alto desempeño cómo dirigir en los equipos de trabajo diferentes especialidades personalidades y aquí está el enlace cómo hace crecer el liderazgo también aquí está el enlace cómo manejar la eficiencia de su personal videos parecidos al que hemos visto con diferentes expositores que van a ser de mucha utilidad cómo realizar evaluaciones de desempeño en un equipo de trabajo y el video de hoy día también lo vamos a colgar de la misma manera ustedes pueden encontrarlo y lo van a poder bajar teniendo una cuenta de OneDrive porque es la nube normalmente estos videos pesan mucho no se pueden enviar por correo no lo puedo colgar en YouTube pero si lo pueden bajar de la nube entonces ustedes yo les mando el enlace ustedes al tener su cuenta van a poder acceder al video y también a bajarlo y poder revisarlo periódicamente para que les ayude acá pueden ver por ejemplo cómo dirigir eficientemente diferentes personalidades cómo hacer crecer su liderazgo y están los videos los diferentes temas que hemos venido compartiendo a lo largo de estos dos años y finalmente los invito siempre a seguir la página de GSEIN que es donde estamos compartiendo información cursos temas de importancia en seguridad ocupacional o seguridad patrimonial y como siempre les pido abrir sus sus cámaras para tomar un pantallazo y poder publicar en nuestras redes sociales mientras voy leyendo algunos comentarios al CIES Mendoza consulta sobre los certificados si nosotros brindamos los que deseen certificado el costo del certificado es de 25 soles y por interno ya coordinamos sobre el tema en el que desean certificar si alguno no le está llegando la información los mensajes los whatsapp puede confirmar en chat su nombre sus apellidos su número de teléfono el correo para agregarlo también ok gracias Ezequías muchas gracias por abrir sus cámaras ¿qué tal? Valeria buenas noches Carlos Carlos buenas noches buenas noches buenas noches instructor buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás? buenas noches ahí van abriendo sus cámaras para tomar un un pantallazo a ver Luis ¿cómo estás? buenas noches listo ahí voy a tomar un pantallazo gracias 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 buenas noches compartan con sus compañeros una buena una buena capacitación ¿qué pasó? gracias 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 por ver el video.